Hola, mi nombre es Ardeana Hernández. Estoy estudiando Conjur Shug Management para ayudarle más a mi papá en la conducción, aquí en Soledad. Tener las clases aquí en Soledad es más fácil que ir hasta Salinas, allá a manejar bien lejos, 30 minutos de allí y para atrás. Es mejor que tenga aquí la escuela en Soledad. Mis padres me dicen que me ha hecho buena la escuela y siguen. Les recomiendo que se escriban aquí en Hartnell. Encuentra tus clases en hartnell.edu. Encuentra tus clases.